La única huella de mi corazón Otro no hay guajara de a su patrón Y hoy es declarado mi último adiós Y hoy es declarado mi último adiós La única huella de mi corazón Y hoy es declarado mi último adiós La única huella de mi corazón Y hoy es declarado mi último adiós La única huella de mi corazón La única huella de mi corazón Y hoy es declarado mi último adiós La única huella de mi corazón 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 La única huella de mi corazón